A continuación apreciaremos un escrito realizado por Luis Daniel. Él lo hizo al investigar sobre los juegos tradicionales de su región. Juego tradicional de Bellavista, el Pacan Pacan. Es un juego que practicaban los antiguos pobladores de Bellavista de la selva del Perú. Para realizar este juego, se consiguió la pampa del maíz seco y luego se formaban dos grupos de jugadores. Ellos tenían que pasarse el Pacan Pacan con las manos de un lado a otro y hacerlo sonar hasta oír Pacan. Si al pasar el Pacan lo dejaban caer, este salía del grupo. Ganaba el grupo que al final quedaba con más integrantes. Ahora vamos a apreciar otro escrito por Luis Daniel. Él lo hizo hace poco, cuando escribía un texto instructivo para preparar un plato saludable. Poroto Shirumbi Ingredientes ¡Cocinar en un litro de agua el frejol huasca con las patitas de chancho! 2. Agregar una cucharadita de ajo molido cuando el frejol empiece a hervir. 3. Añadir la yuca en trozos pequeños y la sal. Hierva hasta que la yuca se deshaga. 4. Cuando el frejol ya esté cocido, Incorpore la cebolla y ajos chancados y fritos. 5. Hervir por 5 minutos más con todos los ingredientes. 6. Servir acompañado con plátano zancochado o arroz. A continuación, una pequeña reflexión de Luis Daniel sobre sus dos escritos. Al observar mis dos textos, me di cuenta de que el último lo hice mejor. Porque primero escribí mi borrador. Y al ir escribiendo, tuve que revisarlo varias veces antes de escribir la versión final. Además, tuve presente que lo iban a leer otras personas. Por eso, me esforcé para que se entienda. Hemos sido testigos de los progresos de Luis Daniel. Así como él, todos debemos practicar, ordenar nuestras ideas y compartirlas. Eso nos ayudará a mejorar nuestros propios textos escritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!